Ah, polvo. No me había percatado de su presencia. Estoy un poco más tranquilo, porque como saben, el video que hice de... Que realmente ya no fue estupidez nuclear, pero fue como para cerrar un capítulo en la vida. O sea, del carpintero, infernal, demoníaco, y su estupidez nuclear, de haberme puesto el puente al revés. Y si lo hubiera dejado, bueno es que, vamos, si lo hubiera dejado no... O sea, hubiera sido intocable, ¿no? Pero ahora, gracias a la idiotez de él, porque de todo hay que aprender en la vida. Como ahorita estaba hablando con mi amigo Irwin Digi, suscriptor al cual le partí el culo en mil pedazos en el ajedrez, acabo de subir el video. Pero, para la gente que luego me ha dicho... Que la calidad es pésima, si yo renderizo ese tipo de videos de una hora, en una calidad medianamente pasable, tardaría 10 horas, quizás, por la cantidad, ¿no? De tiempo. De 3 minutos en una calidad buena se tarda media hora. Eso que escuchan son dos mujeres que están... Joder y joder. Desde mi nuevo look, desde mi forma... Como mi coach, Pauis, mi amiga Pauis, me ha... Me ha cambiado. Pues han estado... Así como... New Idol, Nuevo Idol de K-Pop, así, ¿no? De J-Pop. Pop coreano o japonés, para el que no me entendió. Y... Pues han estado... Joder y joder y joder. Entonces, si escuchan eso es porque están... Duro y duro y duro y duro. Y... Me estaba diciendo Irwin Digi. Ah, no. Yo estaba diciendo... Si yo renderizo un video como esos, va a tardar muchísimo con... La gran probabilidad de que la compu se me vaya a trabar. En un momento ya de que está renderizando, son tantos los ciclos y es tanta la... De hecho, hasta el ventilador propio de la computadora empieza a trabajar. Se llega a trabar. Y ya me ha pasado. Ya me ha pasado. Renderizando videos de una hora en MP4, que es como subir el del ajedrez. Y muchos de una hora sí lo subo. En MP4. Y platicaba yo con él. Y me dice... Oye, es que me acaban de dar en la madre. Él hace karate, como dice Arenita. No karate. Karate. Y Bob Esponja. Y se me acaban de dejar con el ojo acá como mapache. Y me dio una santa madriza. O sea... Me derrotaron. Y dice... Oye, pues... ¿Qué opinas? Le digo, pues, vida. Yo pienso... Y mensaje también para muchos, ¿no? Que viene a colación. Viene a colación con esto de la guitarra. A esta vida venimos a errar. A equivocarnos. Si uno... Voy a ponerme como ejemplo. Si yo hubiera nacido acá. ¿No? Ay, ¿cómo era? Vivaldi, ¿no? Si hubiera nacido con un don de la música de... Porque hay mucha gente que me sigue. Ay, eres Jesucristo. Sí, sí, sí. Soy Cristo reencarnado. Pero no soy... No soy Dios. Soy Jesucristo. Nada más hasta ahí. No puedo llegar a compararme con el mero, mero Chipotles. Aún. Yo hubiera nacido con un don. Como hay mucha gente en YouTube que yo veo y digo... Verga. O sea, uno tiene que voltear hacia atrás para ver... No hacia abajo. Sino ver esas personas que no tienen todavía el conocimiento que uno tiene, quizás. O ver a alguien que uno le puede echar la mano. Yo ayudé a mucha gente. Por ejemplo, cuando estuve en la estudiantina, en la rondalla, ¿me acuerdas? En la secundaria. Oye, ¿cómo le hago? Ay, yo pues mira, ponle los dedos así y es más fácil por esto. Todo en cuanto a técnica. Nada. En cuanto a guitarras de reparaciones, nada. Y es más fácil. Ah, sí, es que yo pongo los dedos así. No, así un mi, así está más cabrón. Rótalos, así. Más ergonómico. Ah, no, sí, sí, sí. Y así cositas, ¿no? Entonces, el ayudar a alguien y el ver ese proceso por el cual uno pasó. Y de repente ver, verse uno mismo y decir... Estoy en este... En este escalón, wow. Y pasé por todo esto. Y ver algo como la tecnología ayuda hoy en día. De ver gente, ¿no? Hace un par de años vi a una niña. Verga. Verga. Toca. Antes de seguir. Es que, como les dije, mi drug dealer me consigue este tipo de paletas. De huesito, de Coca-Cola, de pollo, de todo. Y muy baratos. Una niña que toca Vivaldi en la guitarra. Es francesa ella. Tiene 14. Y yo así de, uy, ya los 14 no tocaba. O sea, tocaba ahí como algunos riffs de Metallica y ya, ¿no? Pero esta vieja tiene, 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 y arpegios y sweet picking, fast tremolo picking, este, tapping, dices... ¿Eh? Gente que lo trae. Entonces ver eso como a futuro dices, yo quiero llegar a hacer eso. Yo quiero llegar a sacar tal canción. O sea, los tres estadios. Ver el pasado. Gente. Como dice Bob Esponja, gente que pisoteé para... Arañé. ¿Qué? Pisoteé para arañar mi ascenso, ¿no? Este, el presente en el cual uno está y dices, ok, yo sé esto, aprendí esto, podría aprender esto, pero sigue erradicado todo en el presente. Y el futuro, que dices, yo quisiera ser como esa persona, o quisiera hacerlo que tal, lo cual la persona hace, ¿no? Y le digo eso a Irwin, le digo, mira, si te llevan la madre, qué bueno, qué bueno, porque así aprendiste. Igual le dije hace poco, bueno, hace unos momentos, le dije, oye, igual en la música hay varias personas, un par de personas, no directamente, pero sí indirectamente, dije, wey, yo no puedo compararme con ellos, ¿no? Ahorita ya, chole, ¿no? Ya los, neta, pisoteé a esa gente, ¿no? Así como, en buena línea, ¿no? Lo sobrepase. Pero en algún momento dije, verga, ¿no? A uno lo hace cuadrarse, ¿no? Acá, de decir, ups, si yo me creía un poquito, que yo tocaba bien, no, no. Y ahorita en el nivel que yo estoy veo gente de YouTube, digo, verga, para yo tocar así, para yo hacer ese tipo de videos, para yo hacer ese tipo de técnicas. Hay gente, por ejemplo, que me ha preguntado mucho, oye, profesor, ¿cómo puedo yo llegar a hacer rápido el sweep picking? O sea, para pegue, no, para abajo y para arriba. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevas tocando? No, pues un año, es muy poco. ¿Qué tocas? No, pues esto y esto y esto, y qué otra cosa, ¿sabes? O sea, después de una pequeña entrevista, oye, ¿para qué quieres saber eso? No, no sé. O sea, se lleva a la persona para que solita diga, ah, pues no sé, tiro por viaje, a cada rato me ha pasado eso. No saben ni para qué quieren el sweep picking. Yo no había utilizado pocas ocasiones. Clásico, por ejemplo. Con toda la plomera. Yo tengo la plomera que anda por allá. Entonces, este, es un recurso nada más, no es, no es que tengas que hacerlo, no es que tengas que practicarlo día y noche. No, practica diariamente lo que a ti se te pegue la gana. Hay gente que cree que usando mil técnicas o aprendiendo mil técnicas va uno a ser mejor. Y no, ocho horas diarias estar ensayando. Yo lo hacía en algún momento, pero con base en algo. No, a ver, voy a hacer velocidad. Porque esa canción lo tiene. No nada más porque sí, así de la nada. O sea, no. Ahí voy a hacer riffs ahora, ahora voy a hacer tapping, ahora voy a hacer hammer-ons, ahora voy a hacer pull-offs. Ahora voy a hacer bla, bla, bla. Entonces, este, todo esto salía a colación. Le digo, pues qué bueno que te partieron la madre. Qué bueno que a mí me hicieron esto, tal o cual cosa. Porque de eso, perdón, sigo mal de la garganta, perdón. Yo sé que es muy molesto estarme escuchando así, pero hoy, después de estar haciendo videos diarios, hoy llegué después de trabajar, de dar clase, llegué. Y me puse a hacer unas cosas en la cumpla y estaba así. Dije, creo que me siento mal. Creo que dormiré un poco. Y me di la tarea de acostarme. Es decir, me estoy yendo, qué rico. Y me quedé dormidísimo. Desperté hace rato así con muchos trabajos. Ay, no, qué hermoso es dormir. Cuando uno está fatigado. Como dice la canción de Manuel. Quiero dormir cansado para no pensar en ti. Dormiendo, durmiendo, durmiendo, durmiendo. No quiero... Ay, creo que está muy alto. Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Dormiendo, durmiendo, 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 durmiendo. Va en cuartas, así que ya. Se saca muy rápido. Dormir cansado. Cuando uno duerme cansado, puta, es riquísimo. Por desamor también, obviamente, ¿no? Y a uno le llora tanto a una chica o a un chico. Mucha gente que no está bien. Muchas chicas de la audiencia. Y dice, ya, ya. No. Dormir cuando se... Te tienen. Te dicen que tienes que dormir. No, no. Entonces, a lo que iba con todo esto es que... Yo estaba diciendo algo de eso. Ah, sí, de que llegué y dormí. Ay, de mi garganta, que yo sé que es muy molesto. A raíz de lo del carpintero que me hizo esto mal. Que, de hecho, trae aquí unos rayones que no tenía. Trae pegamento acá. De hecho, les explico. Tuve que ponerle no más clavos. O sea, aparte del... Del pegamento que usan los carpinteros. Normal, para pegar este tipo de cosas. Reforcé el puente con no más clavos. Ahí está. Esto endurece en dos días. Ahorita ya a estas alturas ya está súper. Entonces, esto va a durar 30 años, así. Pegado. Si no es que toda la vida. Y ya la tenía. Así estaba tocando. De hecho, para eso es este el video. El propósito. Y dije... Ya me harté. Ya estoy fastidiado hasta acá. De esta altura. Porque estaba... Así, hasta acá. Pero no, no tanto. Pero si estaba muy alta. Dije, ya, ya. La voy a bajar. No sé cómo la voy a bajar. Dije, ya sé qué voy a hacer. Quité cuerdas. Agarré una li... ¿Dónde está mi lija? Bueno, acá está. Agarré un sanding block. Este. Este lo presenté en mi barni bolsa. Y le puse la lija. Y empecé acá. Primero, bajé el huesito. Este. El huesito este. Enacarado. Yo la había bajado y dije... Puse cuerdas. Dije, sigue muy arriba. Y no trastea. Entonces la voy a bajar más. Y empecé a lijar. Tra, 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 tra. Para que el huesito fuera bajando. Puse cuerdas. Y ya quedó. El problema vino después. Porque esta tocaba... Y acá... No acá. Porque generalmente las vibraciones... O el trasteo es acá. Acá trae una vibración del culo. Dije, ¿qué pedo? Corté acá los sobrantes de la cuerda. Llega a pasar también. Cuando hay un sobrante de cuerda y está vibrando el cuerpo, pues vibra también acá y produce una vibración horrible, ¿no? Cuerpo, cuerda. Es terrible. Dije, ¿qué pedo? O sea, ¿de dónde está vibrando? Bueno. Al no haber reducido esta parte, pasa la cuerda rosa en esta madera y después rosa en el huesito. Bueno, el primer roce es el que estaba haciendo este problema. No en esta, ni en esta, ni en esta, ni en nada. En esta. Dije, a ver, entonces lija ahora a... No así. No así. Empecé a lijar acá. Y empecé a bajar esta parte. No sé si se alcanza la policía. Aquí abajo. Verga, cuántos mensajes. Aquí, esta parte. No sé si la alcanzan a... No sé si se pueda ver. Ajá. Se ve como triangular hacia abajo. Se ve así. Estoy exagerando. ¿Sí lo ven? Ahí se ve mucho mejor. No se ve plano como aquí, como esta parte. No se ve triangular hacia abajo, así. Fue lo que bajé. Lo podría bajar más, ¿saben? Lo podría bajar mucho más. Pero, de hecho, la de Disípulos del Infierno, la que grabé... Con manos está muy calón. No estoy tan habituado. Esa la grabé con la altura que tenía, desde siempre. Nunca le he hecho modificaciones. Entonces, dije ya, me harté. Dije, una guitarra cómoda, por favor. En un futuro quizás la baje más, pero ahorita... A como estaba. A como está ahorita, verga. O sea, es una... O sea, de repente estoy así haciendo alguna cosa y digo, voy a tocar. Ya no me he tocado eléctrica. Subí la de Eternal Moonlight de un amigo productor que se llama Okame. Okame P. Qué bonita música compone ese güey con bócalo y verga. Yo subí, creo que tres, dos o tres en piano y varias en eléctrica. No, mami, está cabrón ese güey. Mezcla esa como dulzura con agresión. Y guitarras de siete cuerdas. Verga. De hecho, el último, véanlo, el Eternal Moonlight. Es en guitarra de siete cuerdas, pero... Emular siete cuerdas en seis ha sido un pedo. Yo no tengo siete cuerdas. Jamás he tocado una de siete cuerdas. Me muero. Por una, quizás. Pero verga. O sea, con seis, me bastan seis cuerdas. ¿Por qué siete? Nada más sería un recurso extra. Y sería... Yo pienso como dedicarle mucho tiempo a ella y olvidarme de ellas. Entonces no creo que sea conveniente por ahora. Mejor subir la... El grosor de las cuerdas, ¿no? Como... Sí, el grosor de polla, ¿sí? Así como la mía. Sí, grosa, venosa, sí, igual. Entonces, este... Pues básicamente lo que quería comentarles es eso, ¿no? Le di unos putazos, unos rayones manchados. No me importa, neta. En algún punto voy a lijarla. Barnizarla, tal vez. En algún momento. ¿No? Un bonito barniz acá. Las varias manos. Voy a lijarla que queda así. Como diosa. No, como una guitarra para un dios. ¿No? Una guitarra hecha para un dios específicamente. Y la sigo viendo alta. Pero ya no es... O sea, ya no es que... Por alguna situación posible. Esperen. Llegar a pensar que el puente se está viniendo... No. No trastea de ningún lado. Pero... Me preocuparía mucho... Me preocuparía mucho... Si empezara a trastear. Pero no trastea. Entonces... Muy probablemente la baje más. No ahora. Pero sí en un futuro muy lejano. ¿No? Para que sea todavía mucho más cómoda. Entonces, gracias a la tontería de la guitarra, de mi amigo, el carpintero... Pude darme la tarea de decir... Vamos a bajarla más. Y que sea más cómoda. Porque neta estaba... Hasta por ahí en estos trastos. Acá. Verga. Yo toco más o menos como a esta altura. Un poquito menos. En eléctrica. Pero... Generalmente no llego hasta acá. Por eso es que no la bajé más. O sea... Para mí poner acordes en esta área... Y que sea cómodo. Sin que me duela aquí el músculo. Es esencial para mí en la acústica. ¿No? Lo que iba con todo esto es que... Toda crisis... Como dicen los chinos... Toda crisis puede ser una oportunidad. Yo lo vi de esa manera y dije... Bueno, vamos a meterle mano. Y el resultado fue bueno. Obviamente fue poco a poquito. O sea... Ya vi que había un chingo de madera. A ver... Vamos a parar. Vamos a ponerle cuerdas. Tengo el tiempo. No hay problema. Por tiempo no me quejo. Vamos a ponerle cuerdas poco a poquito. Ok. ¿Y qué le falta? Ok. Ya... Diagnostique. Que todavía se puede más. Vamos a darle más. Llegar a este tipo de diagnóstico. También está cabrón. No nada más es... Ah, sí. Dale. Igual. ¿Qué pasaría si me paso? Tendría que calzarla. Pero ahora hacer lo contrario. De abajo para arriba, ¿no? Hubiera sido un pedón. Esa vibración... Es de las cuerdas. Ahí está. Bueno. Eso era todo lo que quería comentarles. Qué bueno que los carpinteros hacen pendejados. Neta. Y qué bueno que fue reversible. Porque no sé qué hubiera hecho. No sé cómo lo despego. Neta. Pero sí me jodió aquí. O sea, incluso aquí levantó la madera. Neta. No, no, no. Ya le daría una... Un retoque. De barniz. Eso de... Un lijado acá bonito, chido. No sé. Eso será en otra ocasión, tal vez. Pero nada más quería compartirles eso. ¿No? Ya es un... Ya es... Ya es menos incómoda. ¿No? Porque así cómoda, así súper cómoda que diga... Uy, guau. La guitarra hecha para el dios mecanosaurio. Una guitarra normal. De hecho, el cuerpo es muy amplio. Muy amplio. O sea, suena durísimo. La caja de resonancia es muy amplia. Y aparte, ovalado este es... Diseño raro, no sé. Yo nunca he visto guitarras así. Ovalados. Ahora sí, a disfrutarlas como... Le estaba haciendo ayer a un amigo en YouTube. En YouTube, en Facebook. Le dije, güey, estoy tocando un chingo. Llevo un rato así tocando y viendo... Ajá, bababa, chingo de cosas aquí en la computadora. Sí, güey, como juguete nuevo. Efectivamente. Juguete nuevo. Y cuerdas nuevas suena... Muy nice. Y cuerdas nuevas suena... ¡Suscríbete al canal!